Hola bonillas, carbonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos hoy en el Call of Duty 4, efectivamente, y estoy aquí con una gentucilla ¿Pero qué haces, tronco? ¿Por qué me copias el saludo? Estoy con Chuni, NVIDIA y Richie, Richie19, que hace poco que se hizo un canal, ¿verdad Richie? Sí, sí, muy poco Venga, vamos, vamos, estamos en los viejos tiempos, ¿verdad? En la fuente, como dice Richie ¿Cómo que decir, Marge? ¿Cómo que decir? Me cago en... Vamos Este juego no la hacen franquia, tío No, si te lo tienes, por favor Por cierto, ¿esto qué es? ¿Cuarteles? Tomarla, ¿no? Sí, 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 vamos a tomarlo ¡No! ¡Dios! Me cago en la puta Madre, ¿tú? Hemos reventado, pero rapidito, ¿eh? Sin entrar, macho, no lo acuerden Sí, 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 lo tienen que haber uno en el cuartel, tú y los demás, por fuera, propuestión ¡Captura el objetivo! ¡Que si no, tío! Ahí se subió un poco... Se subió el volumen de vuestra voz que no se escuchaba casi Es un novato, en esto de subir vídeos ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tomo yo, ¿eh? Y los de... porque es rodearlo por ahí tú Buah, es que vaya quick, es que este juego está hostia, tío ¡Vamos! ¡No os metáis! ¡Pero tomo ya, eh! ¡Qué taqueta! ¡Qué blanco este, hombre! ¿En serio cómo me matas, tío? ¿En serio que me has matado? ¡Me has matado! ¿En serio? ¿Qué falta, tío? Me has radiat, tío, porque se caen más pies Parece que le dan todas las caras Tiene, eh, por más que digáis Este juego tiene un montón de cagadas tú Por eso no he ido haciendo más, ¿me entiendes? Puta mierda, tío Pero además, ¿como qué? No llevo los cascos Y no escucho cuando disparaste Estoy jugando sin sonido Escucha fuerte ¿Dónde está la peña, Tronco? He hecho otros y más que de ellos De aquí Buah Tronco, déjate de francos, tío Tune Fíjate el puto franco de mierda ese que tienes Joder, macho Están dentro ya Joder, tío Avisar cuando lo tomé Se lo ha tomado Se lo ha tomado Se lo ha tomado tú Qué asco Reconocimiento Va a la espera Nuestro mal está en línea Pero esta gente Nooo Me quedaba uno para el puto avión ese, macho Un ataque aéreo Joder Nuestro mal está en línea Este tío está cagado ahora mismo, eh Tiene la patata que le va a estallar Sí, sí, no sé si le va a petar Le va a petar, le va a petar porque está haciendo cada tontería Fuuu Es este loco Venga, remontó un poquito ¿Le dejamos a cero tú? Claro que sí Pideme En arriba Es que la M16 tú en este juego Es especial, ahí como funciona, tío Es algo extremo Vamos a capturar el punto Vamos allá, vamos Richie Vamos TDP Pues pueden hacer, sí La puta Vale, vale, perfecto En la cabeza Vale Vale, estamos capturando, eh El punto, chicos Vale, esta zona yo creo que es buena para defender Solo hay dos entradas Ahora me están diciendo Campero, campero, sal de la esquina Jeje Pues no No ¿Cómo están? Mierda Ahora en cuanto se haga tiro Un ataque aéreo ese y fuera Creo que lo tiro mal Joder, lo tiro en el lado contrario Tío, cago en Dios Yo tengo otro Ah, sí, sí No me deja Vale, estoy capturando, ¿eh, chicos? Vale, perfecto Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso, tenso, tenso Esta puta mierda de arma Trongo, no entiendo como a los francos Se le pone la mirilla pequeña Esa, tío 14-8, muy rico Es que me he puesto a mirar Me he puesto a mirar la pantalla de ordenador Claro, tío Hay que dejarles a cero, ¿eh? Chuni No lo he escuchado, Chuni ¿Lo escucháis vosotros? Oh, buen Dios Habla un hit mal que de la puta pared No lo he escuchado No lo he escuchado, pero nada Tú mira a ver si me has silenciado o algo No he silenciado, Chuni Dice que él te oye Pues yo no lo he escuchado, tío Fue muy rico 250-0 Una partida muy rica Bueno, se ve en la última muerte Era mía, coño Ay, Chuni Ahora sí que te escucho Bueno, chicos Esto ha sido por hoy El de Call of Duty 4 Si os gusta Dale a like, favoritos Y suscribiros a los canales De estos chicos Así que nada Chao, chicos Dale